La futbolista Scarlett Camberos fue presentada ya con su nuevo club, el Angel City de la Liga Femenil de Estados Unidos, pues apenas el 21 de marzo el Club América anunció que la futbolista abandonaría el país por los temas de acoso cibernético, del cual fue víctima, situación que la orilló a tomar dicha decisión. Ahora su nuevo destino se encuentra con el equipo de Los Ángeles, donde continuará su carrera futbolística, no sin antes dedicarle unas emotivas palabras a su antiguo club. Vamos a ver, se cierra un capítulo en mi vida de una manera que nunca me hubiera imaginado a mi querido México. Espero que la próxima vez que nos encontremos sea bajo condiciones muy distintas. Anhelo ver un país que escuche con intención y propósito a las mujeres, más allá de generar conversación sin acción en un día específico de marzo. Sin duda, tienen que ser escuchadas estas palabras. Gracias por ver el video.